es muy buena gente o buenos días bueno más bien buenos días gente estamos aquí un vídeo más para el canal como habéis visto en el título vale está un vídeo corto un vídeo breve pero bueno es un anuncio del nuevo o sabón en el nuevo tercer pregunta o sea del tercer pregunta y respuestas del canal es decir los otros preguntas y respuestas pues no tuvo muchas muchas preguntas pero bueno espero que y bueno también bueno no tuvieron muchas preguntas porque bueno fue un pregunta de respuestas muy corto porque me dijo un suscríbete y pocas preguntas y es cierto es cierto de hecho lleva razón lleva razón esa persona porque grabé un vídeo anunciando el segundo pregunta de respuestas y el primero y a los dos tres cuatro días ya hice preguntas a que no hubo un margen no de pregunta vale pero en esta ocasión pues tampoco hubo mucha pero bueno pero en esta ocasión quiero que os voy a dejar máximo bueno máximo que dejar pues unos días vale de aquí a no sé pues hoy es jueves no sé el viernes que viene por ejemplo el sábado que viene no este sábado sino el sábado que viene pues haré el tercer pregunta y respuestas y espero que bueno pues vuestro apoyo vuestros comentarios vuestras preguntas todas las preguntas que queréis preguntarme abajo en la caja de comentarios vale por cierto descripción también intentaré dejar vale mide de play por si alguno queréis agregarme o lo que sea vale pues para que me agregue y si hablemos hablamos o hablemos por por privado por si queréis comentar alguna cosa en privado lo que sea sino si es la pregunta es muy privada pues podéis preguntar lo por privado o si queréis alguna cosilla que partí alguna cosa o algo pues o que jugamos alguna cosa gta 5 y tal pues dejaré mide para bueno para que me agregue y juguemos juntos y demás y nada más que deciros bueno también anunciaros vale que hoy es jueves que la semana que viene aproximadamente si la semana que viene pues es semanas antes y bueno también aprovecho para anunciar que bueno esa semana pues intentaré subir algún vídeo vale dependiendo del tiempo vale si hace muy buen tiempo pues aprovechar esa semana para estar con la familia y demás y no podré seguramente grabar ningún vídeo que veo que hace mal tiempo y puedo aprovechar un rato y grabar algún vídeo o hacer algún directo con vosotros lo que hay pues lo haré vale pero el pregunta y respuesta vale empieza hoy que jueves hasta el viernes que viene vale de la semana que viene en viernes santo que se dice que sería esa escribiendo el que viene y nada más que decir es decir espero que apoyen mucho este vídeo con un gran like con me gusta en fin todo lo que se suele decir en los vídeos y espero que haya bastantes preguntas porque yo me gustaría que hubiese bastantes preguntas porque yo creo que seguramente muchos no queréis preguntar algo por preguntar pero podéis preguntar lo que queráis vale lo que queráis de lo que os dé la gana del juego cualquier cosa que queráis preguntarme de alguna cosa de lo que sea vale y nada más que decir espero que estéis bien que paséis esta semana que viene una buena semana vale porque viene fiesta viene semana de vacaciones digamos vale para algunos sitios y espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo del contestando el pregunta de respuesta vale el tercer pregunta de respuestas vale con el hashtag abajo de la almohadilla y la pregunta y también me gustaría hacer posible de que cuando me pongáis la pregunta vale de cualquier pregunta abajo en los comentarios pues me pongáis de donde sois vale para decir para mandaros también de paso si queréis un saludo si queréis vale eso es sólo opcional vale si queréis y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo chavales espero que estéis bien